Bueno, se sabe que se está trabajando en ello, evidentemente hay empresas interesadas, ya es Vox Populi que empresas como LG o empresas como Schneider han mostrado su interés. En la comunidad valenciana también se está tratando de implementar un proyecto con el impulso de Ford, que no en vano tiene ahí una fábrica de automóviles y otros socios que harían el partenariado. Y evidentemente es por lo que incidiría en la necesidad de tener ese eslabón de la cadena que nos falta, porque al final esto nos permitiría tener una economía circular en torno a la movilidad eléctrica, porque un vehículo eléctrico será más eficiente desde el punto de vista medioambiental y económico en la medida en que se puedan todos sus elementos fabricar y ensamblar a nivel local. Cuando me refiero a nivel local me refiero a un país como España, donde tenemos casi todo el ecosistema y estamos a falta de esa giga factoría que nos permitiría además incrementar la competitividad y el empleo en una parte muy importante de la automoción, que es la de los componentes, que verdaderamente está sufriendo y va a sufrir más, no por la llegada del vehículo eléctrico, sino también por la llegada del vehículo eléctrico, pero porque cada vez los vehículos tendrán menos componentes y serán cada vez más automatizados y se está transformando de forma importante. Y el disponer de fábrica de baterías y de todo lo que implica a su alrededor, pues eso ayudaría a que el sector de los componentes en la automoción pudiera tener una vía de crecimiento importante. ¿Y tendremos noticias este año? Yo espero que tendremos noticias este año porque es algo en lo que se lleva trabajando intensamente desde hace más de un año y ya se empiezan a concretar las características de los proyectos y además es absolutamente necesario porque esta es una cuestión de tiempo también, no podemos perder el tren. Esta es una revolución, estamos viviendo una revolución industrial tecnológica y de servicios en la movilidad eléctrica y es la primera revolución industrial a la que España llega a tiempo. Entonces tenemos la oportunidad de coger ese tren y de seguir manteniendo el nivel de importancia que tiene el sector de automoción durante estos últimos años en España y liderar esa nueva automoción basada en desarrollos tecnológicos, innovación, etc.